Muchísimas gracias, Gonza. Vamos a recibir ahora a Alejandro Báez, docente del nivel primario de práctica del lenguaje. Fuerte el aplauso para él, viejo. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Hoy, ¿con qué venimos? A ver. Como comunidad de lectores y escritores. Vos, fantástico. Esto es para... Nosotros ya dijimos prácticas del lenguaje la vez pasada, como introduciendo algo en primaria. Un concepto muy importante. Este es otro muy importante que nos ayuda. Para tener tips en casa, para poder pensar las actividades de lectura y escritura, ¿no? Fantástico. Entonces, bueno, hay algunas cositas que me gustaría meditar, que son, ¿qué es lo que buscamos con esta comunidad de lectores y escritores? Que los chicos sean críticos y creativos, ¿sí? O sea, todo esto es en clave a lo que vamos a hacer como lectura y escritura dentro de esta comunidad. Hay otras cosas, pero bueno, voy a decir algunas cosas que son tips como muy importantes para que yo, papá, ponerme en un lugar de... ¿Por qué Alejandro siempre pareciera que creativo queda como letra chica y crítico es lo más fácil? Porque crítico y creativo es como decir, te critico, pero también te doy una herramienta para poder modificar lo que critico. Casi siempre muchos papás decían, esta película es horrible. Claro. Listo. Lo que escribiste, papá, lo que escribiste no existe. No, bueno, el crítico está primero porque lo escribí primero, ¿no? Porque podría ser creativo y crítico, está bien. Lo importante es que creativo en el sentido de ponerse a pensar lo que a él le gustaría leer, ¿sí? Y a lo que le gustaría escribir en ese sentido, la creatividad de decir, bueno, me gustaría que esto fuera así, proponer, porque a veces uno no propone, critica, como decís vos, y no propone nada. Entonces, desde ese lugar nosotros pensamos la crítica. ¿Desmitificamos que la literatura en sí misma, fantástica, infantil, o lo que sea, sea mejor que leer el olé mientras que se lea? Mientras que se lea, todo viene bien. Después, lo importante, nosotros no pensamos que hay algo mejor que peor. Sí, obviamente hay un sentido de estética que pasa también en la comunidad futbolera, deportista, que no es lo mismo leer el gráfico que leer otra cosa. Sí, pongamos por la, sí, tal portal, tal periodista. Entonces, ustedes mismos dentro de la lectura con el tiempo van buscando esa estética que a ustedes les gusta, que no quiere decir que sea la mejor o la peor, es la que a vos más te representa. Bueno, con la lectura pasa eso en todos los ámbitos. Lo importante acá, en esto que vos decís, vos tenías, recién planteabas con el fútbol, esta necesidad de ver algo. Entonces decías, gracias, gracias. Bueno, nosotros, el motor tiene que ser la necesidad. Como hablábamos la otra vez con los más chiquitos, la necesidad de hacer la lista para el supermercado, la necesidad de leer por, incluso por, por ocio, ¿sí? O porque tengo ganas, por gusto. Lo que nosotros buscamos, que estos lectores críticos, a partir de una necesidad concreta, porque a veces nos hacen leer en la escuela y no sabemos para qué. Leímos, Platero y yo, y reparamos tanto en la primera página. Pero sabe, pero a Platero, suave, peludo, dulce. Lo que quieras, pero si yo te pregunto para qué lo leíste, vos mismo no tenés claro. Entonces lo importante es que sea una necesidad y que vos entiendas para qué lo estás haciendo. Porque si yo no hago algo para hacerlo en sí mismo, llega un momento que no tengo la necesidad de hacerlo, no lo quiero hacer más, me cansa, la escuela me tiene podrido, dicen los pibes. Porque no entienden el propósito que se está haciendo. Digo, también en ese caso el Quijote arranca diciendo, en algún lugar de la mancha, ¿para qué leíste el Quijote? Bueno, la obra más importante de la literatura hispanoparlante. Pero también te acordás del principio. Es importante que yo como adulto le proponga, como experto, le proponga algo al niño, al estudiante, y que él se haga partícipe de ese sentido, para que él después pueda fundamentar lo que yo estoy hablando con él y confrontar, decir, no, la verdad que para esto yo hubiese preferido tal cosa. Puedo confrontar con el otro, poner en palabra. Nos cuesta a veces argumentar, decir que sí, que no, y por qué sí y por qué no. Bueno, sobre todo en los chicos que generalmente propone el adulto y el chico hace. Entonces, bueno, nosotros queremos que sean críticos, creativos, que tengan la necesidad de hacerlo, que fundamenten con nosotros, que nos contradigan. Esto a veces como familia también nos va a costar que nos contradigan a nosotros, ¿sí? Generando, obviamente, también leer por placer o por ocio, que está, ya lo habíamos dicho, pero está contemplado leer por leer, o sea, para buscar un tema que a mí me guste, no por una razón, como decías vos, bueno, te gusta el fútbol, es importante como papá que yo le dé lugar a eso, de leer esto, me gusta X cosas, poder hacerlo para que yo pueda ponerme también en el lugar del otro, desde el gusto de lo que le gusta al otro, y también ponerme en el lugar del lector, ponerme en el lugar del escritor, para que le dé lugar a la que sea lector y sea escritor. Estos son tips como para que yo en familia pueda ir teniendo en cuenta cuando leo, que leo. Ahora, Alejandro, si cambiamos el orden, digo, si yo le pido que escriba y yo hago de crítico confrontador, no cruel, no lógicamente, pero le sirve también al hecho de los chicos, le va a servir, che, contame un cuento, escribime un cuento, escribime algo, le damos algo, a ver qué te parece a vos, y que yo le critique. O que el adulto le critique, no, yo le critique. Siempre le sirve, en tanto y en cuanto, yo conozco como familia la relación, qué es lo que critico y cómo critico. Vos sabés cómo dentro de la familia, vos tío, yo te puedo hacer un chiste, como tío, a vos mi sobrino, y a mí lo hace tu papá y es otra cosa. Claro, sí, obvio. Entonces, en ese lugar, siempre la crítica, el chicanear con el otro, como familia, como argentinos, chicaneamos todo el tiempo. Entonces, está bueno. Lo importante es que en esa crítica yo no sea peyorativo con el otro. Yo te puedo decir lo mismo, de una manera que a vos te ayuda a pensar y reflexionar sobre la lectura y sobre la escritura, y que vos la pases bien, y yo lo puedo hacer como el profe que hizo que odies la literatura y la escritura. La literatura y la escritura es algo que trascendió, ya tiene éxito. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un programa en verano que se llama Vacaciones en la Escuela en el Misterio, donde pasan 10.000 jóvenes, te estoy hablando de 13 a 18 años, y obviamente de 3 a 12, los más chiquitos de primaria. Pero cuando vos vas a los predios, donde está la pileta, hay narradores en todos los predios, varios grupos de narradores. Y todos los jóvenes del programa pasan por un lugar donde hay lectura, donde es propicio ese ambiente de escuchar al otro, que también es una lectura cuando yo escucho porque hago sentidos de lo que me están diciendo. Y no vi ningún joven que se oponga a eso. La literatura triunfó. Lo que nosotros tenemos que ver es esta práctica, porque ellos tienen la necesidad de esperar 15 minutos para ir a la pileta, y escuchan un cuento de gusto, no es que se ponen con el salud. Ahí, pero ahí, Alejandro, estamos en la magia del narrador también, ¿no? Y cómo lo leo. Porque también te lo puedo leer a los pedos, o mal leído, y decís, oh, este gordo que me está hablando de, no sé, de cuando hay el libro y yo me quiero la pileta. Ahora, si yo te hago, te lo leo bien, también hay una gimnasia. Y esa gimnasia se obtiene haciendo lectura. Que nosotros, acá, dos tips que pueden ser para los papás, que la lectura puede ser temática. Sí, por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos nada más. Este acá, con esta imagen, que no sé si se llega a ver bien, pero decime vos qué es. A ver, tenemos, es una bruja, es una bruja, justo la silueta de una bruja en la luna. Muy bien. Y este, que por ahí. esperá. Eso es más fantástico, ¿no? Sí, un obro, una especie de obro, pero bueno, es buena onda. Es buena onda. Nosotros acá tenemos algo, tenemos lectores expertos, podemos declararnos nosotros como adultos expertos y gente que está en proceso, no tenemos alguien que sabe y no sabe. Este es un concepto importantísimo. Si yo, ¿qué me hace experto en algo? En cualquier cosa. Practicar. Practicar y estudiar sobre ese tema. Entonces nosotros, para que nuestros niños sean expertos en algún tema, tenemos que hacer lecturas temáticas. ¿Sí? Él se va a convertir experto en brujas o ella, o ella, como dicen ahora, sí, leo mucho sobre brujas, diferentes cosas, entonces él en algún momento va a empezar a opinar, va a empezar a ser crítico en el sentido de opinar, no de peyorativo, y creativo en el sentido de pensarse otras cosas o decir esto acá sí y esto acá no. Y lo mismo con los ogros. Y eso que yo voy leyendo lo voy llevando a la escritura. ¿Sí? Una vez que yo voy leyendo puedo decirle que se propongan otros escenarios que fundamentalmente... Por más que copie. Por más que copie. Pero el ideal que sea creativo en el sentido de ponerse en el lugar. Y yo, cuando empiezo a escribir, puedo empezar por cosas chiquitas, en fin, vamos a escribir lo que leímos y qué nos pareció. Vamos a contárselo a tus amigos que vos hablás todos los días, decirle, mirá, yo leí este cuento pero no me gustó. Me pongo en lugar de, bueno, ¿no te gustó el cuento? Vamos a escribirlo. Tomo eso de la lectura, vamos a escribir un final distinto. Vamos a hacer que pase otra cosa. ¿Cómo te imaginás vos? No me gustó cómo empieza pero está buenísimo. ¿Cómo quisieras que empiece? Y porque los sogros, mirá, es este contexto, porque él ya empieza a ser experto. Entonces puede ponerse en el lugar del autor y de escritor. Entonces, que eso es lo que busca esta comunidad. Con el otro siempre es más fácil, siempre salir a correr con un otro, jugar al fútbol con un otro. Sí, siempre. De a dos es la divertida. Y la otra manera de leer o hay maria, muchísimas más, obviamente, pero yo traje estas dos que es por autor. ¿No es cierto? Acá, nosotros, me puede gustar algún autor X, María Elena Walsh, Ricardo Marini, Graciela Montés. Hay un montón de autores que son buenísimos para chicos y también hay otros autores que le pueden gustar los castillos, que también pasa a ser temático, tipo El Señor de los Anillos, que hoy hay algunos chicos que no conocen esa porque ya pasó un tiempo. Y después lo que está bueno con eso, digo, es llevarlo a la peluca. Imagino que es al tercer libro del mismo autor ya reconocerle modismo, reconocer, bueno, este autor va, autor, autor, va por este lado, me sorprendió que haya hecho eso. Sí, y también vos empezás a tener licencias que nos pasa todo, empiezo a leer, me pierdo, con el papá, empiezo a estar con un otro, yo entiendo, ah, no, bueno, volvamos, eso es una licencia que tiene el lector, volvamos sobre esto y, bueno, en estos autores, para los más grandes, es una vez que leo y le propongo esa lectura por autor, decirle, bueno, vamos a buscar esto que está en cuento, está en película y confrontar, visitar, hoy es importante, una red, me gusta, este autor está vivo, vamos a buscarlo, tiene página de Facebook, tiene Instagram, busquémoslo, escribamos, lees lo que nos pareció la lectura a ese autor, tengo una devolución, veamos una entrevista, claro, que hay un montón, ese material, como casa yo puedo fomentar esto que me gusta, ¿no es cierto?, así como entramos y podemos hacer una visita a un estadio 3D, que es fascinante, también podemos visitar a los autores, podemos visitar un montón de cosas y hacer que eso se vaya haciendo carnet, lo ideal en esto es que el chico paso a paso pueda ir poniéndose en lugar de autor, de escritor, de lector, que él vaya haciendo, pasando de estar en proceso de ser experto a ser experto. Total, Alejandro, muchísimas gracias por visitarnos, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Dale, muy bien. Vamos a un corte, cuando regresemos, seguimos con la lasaña y también vamos a estar con Sandra Mial, hoy. Nos vemos, que ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!